¡Sigue así! ¡Sigue así! Por ahora despreocupas jamás Preocupa incluso que llegas pa' la fama ¡Sigue así! Solo quiero que te pegas Ciengas y comiences a girar ¡Ya! Solo quiero O no puedo dejar Que los vagos invictos comiencen a matar ¡Ya! Esta vez el alcohol hizo lo suyo ¡Sigue así! Solo falta que te tomes el tuyo ¡Pua! Alucinando en el plano de tu medio Cosechando hongas en las botas de oxígeno Fue en medio el gato cintos y el desenfreno Miles de mandalas con imagen en el cerebro ¡Uh! Sonidos en el control y sal Fuego por el cielo puso todo a rezar La música sin sangre no nos quiso quitar el mar Nos quemó a la azotea y nos puso a despertar ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos saltando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 El latino, buen día, que me chingas ¡Qué mentiras! Y entras la fiesta en China Con toda la gente, memoria colectiva La historia no termina tan solo que me puso en fiesta Una función que es nuestra, que a mucho de esto no afecta En el cielo rendimos cultos de vuelta Pero a más de uno esto le pasa la cuenta ¡Hey! Tu cuerpo en la receta fuera cierta Una membresía que a teléfono recuerda ¡No! No da para más El tiempo no da más ¡Yo porque esto salga la vaca, vaca! La lista de las niñas encierro, en ella no me da de probar ¡Ya! ¡Soy a mí un sabor que me subiendo ¡Mis mentiras tanto! Mi lengua fue gozando, frase de troncita al tanto Suavidad en el acolio te estuve buscando Ninguna pregunta, no puedes contestar ¡Déjeme! 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 Esta es la fiesta en China, en la cordillera la planta divina, esta es la fiesta en China, sangre en la chim y no me tiras que me tiras, esta es la fiesta en China, con toda la gente memoria colectiva, esta es la fiesta en China, ya, 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 esta es la fiesta en China, y esta es la fiesta en China, y esta es la fiesta en China.